En Tuxtla Gutiérrez existen hasta 30 mil tomas de agua potable que son clandestinas, que de acuerdo con el director del ESMAPA, quienes lo pusieron están ordeñando este líquido sin pagarlo. Tenemos un mundo de tomas clandestinas, estoy hablando de entre 20 y 30 mil clandestinos que están conectados, en Tuxtla Gutiérrez, y que también no están pagando el agua. Todo eso hace verdad que también es una ordeña, y verdaderamente los que sí tienen el pago, que sí están cumpliendo, que son ordeñados y en cierto modo perjudican la distribución. El director del ESMAPA indicó que esa ordeña de agua representa cada mes una cantidad millonaria. Si hablas en consumo, nos están robando también millones de pesos, porque se están evitando pagar mínimo una cuota mínima. Aproximadamente por un cuanto de cálculo. Estamos hablando de unos 4 o 5 millones de pesos, si no más, de mensuales que estamos perdiendo. Fue enfático al mencionar que las personas que se conectan de manera clandestina hacen que exista un fallo en la distribución del agua. Puntualizó que el pretexto que han puesto ciudadanos para no realizar un contrato es que viven en colonias que no han sido regularizadas. No le estamos pidiendo, ahora sí que no hay pretexto, porque saben que el pretexto es que le falta un papel, o sea, eso no es cierto. Nosotros estamos abiertos a las condiciones de los usuarios. Hay usuarios que no han comprado el terreno, que lo están rentando, que no son propietarios, que tienen herencias y que no tienen los papeles. No estamos tomando dinero, estamos haciendo dos tipos de apoyo. El contrato oficial es cuando cumplen con todo y le damos un contrato. Y le damos también un contrato eventual, porque no podemos también permitir un contrato inestable si no demuestra que es el dueño de la casa, porque puedo meterme en un problema jurídico. Pero a los que no cumplen con eso le estamos haciendo un convenio temporal. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.